Por suerte pudimos ascender y poner al club donde se merece. Pipo, siempre te fue bien acá, siempre que has dirigido te fue bien. En esta nueva etapa perdiste un solo partido y cumpliste el objetivo. Es cierto, la primera etapa la había iniciado el bicho, ustedes le dieron una continuidad y cambiaron la energía, el aire. Sí, hay veces que las cosas que se dan y bueno, los milagros no existen a través del trabajo y de tratar de corregir algunas cosas que nosotros veíamos. Como le ha pasado a otros entrenadores en los clubes que nosotros estuvimos, que llegaron después de nosotros, que nos habían ido mal y les fue bien. Así que bueno, muy contentos de colaborar para que el club vuelva a primar. Estamos contentos, conseguimos lo que queríamos. Teníamos la ilusión de conseguir ascender a Argentina primera y nada. Un beso grande al Bici que fue el que armó este equipo, este grupo. El que nos hizo ilusionar y nos convenció para llegar al club. Él tuvo mucho que ver junto con los dirigentes. Así que tanto a él como a todo el cuerpo técnico de él le mandamos un beso muy grande y ellos son parte de esto también. Vos que lo conocés al Bici seguramente está muy emocionado en este momento. Sí, a él le pasa lo mismo que me pasa a mí con Boca. Yo amo a Boca, él ama acá a Argentinos. Así que seguramente que él está muy contento. Estamos agradecidos a Pipo que vino a dar una mano y bueno, nos ayudó a ascender. Así que esperemos que la gente pueda festejar. Mostraste que estás en un nivel extraordinario. La gente te quiere, hiciste muchos goles, jugaste mucho. ¿Qué vas a hacer, Román? ¿Dónde vas a jugar? ¿Yo? Ahora a comer asado. A tomar mate, a comer asado con amigos. Hoy vinieron todos a la cancha, están muy contentos. Yo estoy, la verdad que muy tranquilo. He tenido la suerte de devolverle a Argentinos todo lo que me enseñó de chico. Creo que ahora estamos a mano, ¿no? Así que estoy agradecido del cariño que me dan. ¿Qué tiene que pasar para que sigas en Argentina? No, no lo sé. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien. Le deseo una feliz Navidad a todos. Que terminen bien el año. Yo lo terminé de maravilla, así que muy contento. Lograste el objetivo. El otro día te dije, en Dubla justamente, que tengo muchos hinchas que son fanáticos de Boca, que me dicen, hacéle la pregunta. ¿Va a volver a Boca o no? Hinchas de Boca. Yo soy hinchas de Boca y estoy contento. La gente argentina está contenta. ¿Hay algunos que no son de Boca? Sí, no sé, yo sí. Sí, yo creo que sí. Somos muchos los bosteros. ¿Vas a volver o no? No, no sé. Ahora estoy contento.